Ahora mismo está Así, ¿eh? Vale Pues todo listo para enfrentarnos Al Linense en este derbi Y ojo, ¿eh? Ojo al derbi, ojo al derbi que tenemos Las urbales y torres seguras siguen ganando el ritmo No os preocupéis Entra Julio Gáez en esa posición de Mezala Vamos al lío FIFA ha perdido muchas licencias En mi mundo carrera de FIFA, Vinicius va de goleador en la liga Este es el realismo Y después está el de Football Manager Los realismos completamente diferentes Julio Gáez y Alberto, nerviosos No hay que estar nerviosos Charla individual con estos jodores, por favor No tenéis que estar nerviosos Confío en vosotros Así que salid ahí y marcar la diferencia Bueno, con Alberto no ha funcionado Sigue nervioso Con Julio Gáez sí ha funcionado Juanito, por favor, quiero darle una charlita a Juanito, por favor Deja marcar a Juanito No puedo darle Vale, no puedo darle una charla a Juanito Y a Alberto parece que ya tampoco puedo decirle nada más Porque ya le he dicho cosas Pues pasando Vamos al partido Piratas del Estrecho Linense Ojo a lo que se viene Porque es derbi Y porque aquí van a ir Van a ir a muerte Se plantan un 4-4-1-1 Y ojo, la primera va a ser nuestra en este cornel López Silva Centro, no va a llegar nadie David García al rechace Vamos a ver David García Porque hemos visto que tiene un buen desplazamiento Muy buen desplazamiento Balón atrás para Itami Itami, busque por dentro a Fefo El balón no va a llegar Recupera David González David González Abre para Hernández Demasiado largo, no Va a llegar Hernández va a poner el centro desde ahí Ojo, ojo Ojo, que ha pasado Ojo, que ha pasado Que se lo había comido el portero Se lo había comido el portero Pero Fefo no ha llegado Ojo, tío Se lo había comido Miras Nacho Miras creo que es, ¿no? No lo sé Vale, tocando atrás para David González Ojo que seguimos atacando, eh Seguimos atacando López Silva López Silva Busca a Drugal Centro de la área Drugal Va a poner el centro No va a llegar Y ojo, va a salir el linense El ataque alcalde El largo Corta a David García David García imperial, eh Ahí Tami Ahí Tami tocando por dentro Con David González Recibe solo Toca atrás Alberto Alberto Busca ese balón al espacio No va a llegar nadie Y lo saca el linense Recuperamos otra vez Porque el linense también la regala David González El largo para Fefo Es que alguna iba a salir Es que alguna iba a salir Y salió Fefo que se la lleva Fefo que tira Fefo que marca Minuto 10 de partido Piratas del estrecho 1, linense 0 Mirad como ahora sigue más afición Porque el estadio está lleno Pues Ojito, eh Ojito porque empezamos ganando Eso me gusta El Marbella también lo está haciendo Con gol de Juanmi Callejón Hermano de Hermano del exjugador del Real Madrid Y de Nápoles El linense Saca a Tony Segura ese balón Va a correr Fefo No va a llegar evidentemente Ese balón Vamos a ver David García Con calma Con Spectre Junior Ahí Buen juego de pie de Spectre Junior Hernández Abre para López Silva López Silva Va a buscar el largo a Fefo Kevin ha tirado El desmarque Fefo Bien lo ha hecho Fefo Saca el centro desde ahí No va a llegar Asdrubal Y se va a recuperar ahora Asdrubal Esperando la llegada A Itami A Itami Va a sacar el centro desde ahí Fefo No va a llegar Fefo López Silva Sí va a llegar López Silva Línea de fondo Centro tras Asdrubal Para Nacho Vidas Tiro era difícil de parar Así Tiro iba fuerte Vale el centro Lo sacamos Fue a Miquel Fernández Centro a Miquel Fernández Tocatrase a Carrasco Se la lleva Báez Fefo que la lucha No la va a ganar Ahora sí se la va a llevar Tony Segura Y abre para López Silva Salimos A la contra Otra vez Qué bien lo hacemos tío Qué bien lo hacemos eh Llevo poco tiempo Que viene este equipo pero Bien tenemos trabajado eso David González Balón para nadie Y ojo que sale Lídense Balón al espacio para Camacho David 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 No se te va eh David No se te va Ha tenido que retroceder No se le iba Peque Por la derecha Peque va por el centro Alcaide que va a rematar alto Bien Bien Con calma Con calma Voy a encender la luz ¿No? A ver un poco Ahora sí Minuto 30 de partido Vamos a pedir un poquito más Un poquito más al equipo Vamos a pedir un poquito más al equipo Que yo creo que podemos darlo Podemos darlo Antoñito al centro Candela Segundo palo Gol a balón parado Paco Candela Paco Candela Han defendido el balón parado No estamos defendiendo bien el balón parado No se quien es este Alberto 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 Tampoco voy a broncar al equipo Pero Se gol Esas jugadas Este tipo de jugadas Hay que defenderlas un poco mejor Un poco bastante mejor Alberto está inquieto Alberto Alberto Llevas nervioso Desde que hemos empezado el partido Alberto Y ha fallado en esta jugada Alberto Alberto Te voy a tener que tirar un botellín de agua ¿O qué? No quiero tirarte un botellín de agua De agua Alberto Hoy no hay ninguna presión Alberto Alberto está inquieto Alberto Te vas a ir al banquillo Quieto Ya Alberto Te vas a ir al banquillo Alberto Te vas a ir al banquillo ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no te estoy viendo No te estoy viendo en el partido Julio Gómez está inquieto Pero Lo vamos a dejar En el campo Y Alberto Tiene un error Y está inquieto Lo único que puede hacer Es cometer más errores No quiero que cometa más errores Vamos a pedir un poquito más al equipo Vamos a pedir un poquito más al equipo Ataca el Linense Ojo se saca de banda Despejamos Pero se lo va a llevar Paco Candela Más Lloren Sergio Rodríguez Tocando para Peque Sergio Rodríguez Toca rápido el Linense Despeja ahí González Fefo que la va a luchar Fefo que se la va a llevar Fefo Abocado al fracaso Fefo a la lucha Con toda la ventaja Miquel Fernández Y aquí con un defensor delante Se tira Tira las manos Se ha tirado las manos del portero Pero ha marcado gol Fefo 2 a 1 Párate Párate que estamos muy bien Voy a eloger al equipo Voy a eloger al equipo Físicamente Bueno Esrubal está un poco cansado Creo que podemos seguir así Creo que podemos seguir así Que estamos bien Vale Minuto Ya sí vamos a ir pensando en cambios Vamos a ir pensando por ejemplo David García anda cansado Pero no voy a cambiar más centrales A Itami está bastante bien En este partido Y David García es Es esencial en este equipo No podemos permitirnos el lujo De quitarlo Javito es un jugador importante Que tenga minutos Javito En ese extremo derecho Lo estoy sacando en la izquierda En estos últimos partidos Creo que Javito Su posición es Es la derecha Vamos a ver Fefo Fefo ha tirado una banda No lo veo Vamos a sacar a Pitu Pitu quiere medio por Baez Aunque Baez está bastante bien físicamente Y después otro cambio más Samu Kasais Podríamos poner a Samu Kasais Kasais aquí por Tony Segura Por Tony Segura O por David González Y que David González esté más adelantado Sí, podríamos hacer eso Incluso podría sacar a Luis Castillo Vamos a sacar a Luis Castillo Voy a sacar a Luis Castillo Que lo tenemos aquí cedido Y si no vamos a perder la cesión Si no empiezo a darle minutos Así nos vamos a quedar Así nos vamos a quedar Vamos a empezar a perder tiempo Vamos a ralentizar el juego Spectre Junior Y ahora mismo No voy a meter la defensiva todavía Muy pronto Minuto 70 de partido Con los cambios ya hechos Vale, ya sí es momento De ir metiendo la defensiva Últimos minutos de partido Estamos ganando 2 a 1 En este derbi Y ojo que ahí saca de banda Para Linense No tiene por qué ser ocasión para ellos Pero podría ser Podría ser Despeja a Javito ¿Quién va? Va Fefo Fefo que está solísimo Fefo se va del primero Fefo sigue Fefo tira 30 metros Para no perderla Y por lo menos acaba jugada Y evitamos una contra Prefiero esto A perder el balón Y que nos hagan la contra Minuto 90 de partido Entramos en el tiempo de descuento Vale, saque de banda para nosotros Pero esto puede acabar en contra Antes lo digo Antes lo digo Antes lo digo Sale Marrero Sale mal Marrero Sale mal Marrero David, David, David Tienes que llegar Forhan, Forhan, Forhan Forhan Spectre Junior Spectre Junior y al palo Spectre Junior y al palo Y salvamos la victoria Y salvamos La maldita victoria Increíble Increíble chicos Increíble Victoria Y bueno Que os voy a decir Los mejores están marcados Ahí en verde Spectre Junior Ha salvado la última Fefo ha hecho un doblete David González David García En la defensa Es un espectáculo Y hemos ganado El derbi alinense Sumamos Otra victoria más Otra victoria más Otra victoria más Increíble Increíble 13 puntos Llevamos ya A 9 A 9 del Cádiz B Que es séptimo Vale Que mi objetivo Es acabar entre el primero Y el sexto Y estamos ya A 9 del séptimo El primer objetivo Es acabar sexto A partir de ahí Todo lo que Pueda venir Que venga 5 partidos invictos 4 victorias Y solo 2 goles en contra De momento El balance es Positivísimo Bueno aquí está El informe de Carnes Santaló Colderiu Que está ya fichado ¿Está fichado? ¿Por cuánto lo íbamos a fichar? Ni siquiera lo recuerdo 20.000 Pero por 20.000 euros Lo hemos fichado Bueno pues eso Pues está fichado Colderiu Que llegará En julio Llegará En la siguiente temporada A ver aquí ¿Quién hemos ojeado? Alberto Moreno Contratado por la Atlética de Madrid Sigo ojeándolo Sigo ojeándolo Vale Aquí la victoria de Marbella Por 2 a 3 Frente al recreativo de Huelva El Marbella va a ser el El gran rival No va a ser el gran rival A ver Un momento Santilla sub-19 Responsabilidades Oye ¿Se va a dejar de huelear esto En algún momento? Sub-19 Que no Que deleguese sub-19 Joder El mayor del equipo Concierto no amistoso Cada semana Por favor Por favor ¿Es tan difícil de hacer esto? Que parece que no me está haciendo ni caso Es que si pongo aquí un amistoso Va a ser para mi equipo ¿No? Creo que esto es Creo que esto es para mi equipo No para el juvenil Quería concertar un amistoso Contra el juvenil Pero no, no Quiero concertar un amistoso El juvenil Y que los jugadores Que no están en forma Jueguen con el juvenil ¿Podrá ser? ¿Podrá ser, por favor? Ha adquirido experiencia En partidos de mayor nivel Que antes, Fefo Progresa bien en los entrenamientos Antón de Manuel Garrido Este es el filial, ¿no? Sí Y Pedro Jesús Murcia También Progresa bien Respecto a los jugadores Poner una relación positiva Vale Me dice el juego Que elogia la forma actual De David García Vamos a elogiar la forma actual Por supuesto Pasándole el bracito Por encima Hay que tener confianza Asdrubal no está tan bien Está tan bien Asdrubal Vamos a decirle Confío en que vuelvas a recuperar Tu olfato goleador pronto Y por último A Spectre Junior Hombre, a Spectre Junior No soy yo mismo A Spectre Junior Que estás a tope Estás a tope Y hay que seguir a tope Y hay que conseguir firmarlo Un contrato a Spectre Junior Porque ahora mismo Está jugando sin contrato Ahora mismo está jugando Sin contrato Samo de los Reyes Agente libre ¿Lateral derecho? Izquierda No nos vendría mal, ¿eh? Pero preferiría que Fue solo lateral derecho Sigo avanzando No veo que Ah, mira, sí, sí, sí Ya tenemos aquí al amistoso Joder Contra la antequera juvenil Me da igual contra quien sea El amistoso Lo que me importa Es que jueguen jugadores Que no están teniendo la forma 8 jugadores de primer equipo Vale Hasta estar en forma 90 minutos Vamos a dejarles 45 minutos Es que claro Esto de que te pongan Los partidos solos Porque yo los partidos de juvenil Los pondría los miércoles Los partidos de juvenil Los pondría los miércoles Vamos a dejarles 45 minutos Más tiempo no Porque si no van a llegar Cansados al partido de liga Y a mí lo que me importa Es el partido de liga Me encantaría poder poner La fecha de los amistosos Un miércoles Sé que no es habitual Sé que lo más normal Sería jugar en Fin de semana Que es cuando se va a jugar Pero si yo quiero Que los jugadores lleguen Bien de forma Me vendría bien Que los partidos Fuesen en el fin de semana O que al menos hubiese Un par de descansos Entre ese del juvenil Partido que juega yo de liga Delgado brilla Hemos ganado 6 a 3 Alante que era juvenil Bueno, hemos ganado 6 a 3 Alante que era juvenil Con jugadores que no son juveniles Esto es así Eros Delgado Se ha lucido por lo visto ¿Quién es Eros Delgado? Delantero Ah, este lo había bajado yo Al juvenil Porque era el tercer delantero Y no está inscrito Ha marcado 3 2 Quintero Y 1 Tony No sé quién es Tony tampoco No sé si será la filial ¿Jugará el Jark el nuevo juego De Cyberpunk? No, de salida no De salida no He comprado TC Stranding TC Stranding Lo he comprado con un amigo Ha salido por apenas 10 euros Por esta oferta ahora Y bueno TC Stranding Pues tengo ese juego Y probablemente tenga dentro de poco God of War 3 Y el God of War de Playstation 4 También Horizon Zero Dawn No sé Me he pasado Far Cry 3 recientemente Lo tengo ya grabado entero Y de hecho he subido al canal Listo para Publicarlo en Un momento Y tengo por ahí Para jugar Los juegos de Tomb Raider Un par de juegos Por ahí de Tomb Raider Que serán Los siguientes juegos Así de historia Que le meta mano Cuando termines el reto del Arsenal ¿Qué otro reto espectre harás? Hombre El reto del Arsenal Era un reto De Jerry Taste En el que se ofrecían Suscripciones Si alguno de los suscriptores O algún Otro espectador Quiere ofrecer Suscripciones Por un reto Podemos llevarlo a cabo Si no No creo que haga Que haga ningún reto Vamos a motivar A los jugadores Porque nos enfrentamos Al San Fernando El equipo que está ahora mismo En la mitad de la tabla Me han recomendado Que pusiese a Pitu He confiado en Julio Báez Uy, 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 uy Lesión de López Silva Nada más empezar Lesionado Pero creo que puede aguantar el dolor Voy a aguantar un poco así Parece que recupera la forma Parece que recupera un poco la forma Vamos a aguantar un poco así Vale, a ver A ver lo que ha aguantado López Silva Espero que no se termine de romper Y Si acaso lo cambio al descanso Pero es un jugador bastante bueno Gastar un cambiador a la primera parte No sé si sería buena idea Tampoco tenemos jugadores de calidad Para sustituir a López Silva Porque no los tenemos Es que Tenemos un once titular Tante fijo Y pocos cambios Javito puede salir Puede salir Javito Puede salir Báez Casi que deja de contar Bueno, Tony Segura Con ese valor en el largo Para Azrubal Ojo, está entrando Fefo Está entrando Fefo Y Fefo no va a fallar Azrubal Que se activa un poco en ataque Porque le estaba costando un poco Y Fefo que hace Su sexto gol de la temporada El primero de este partido Pues oye Pues fiesta Pues fiesta contra San Fernando Peter Jr. Va a jugarla en corto Toi García Toi García Que sabemos que siempre busca el pase largo Lo busca para López Silva López Silva Ahora para Fefo Ojo Fefo Ojo Fefo Ojo Fefo Ojo Fefo El portero no se entera de nada Ha abierto los brazos El portero no se entera de nada Yo no sé si se estaba quejando De que lo han dejado solo No sé qué ha pasado ahí Pero el portero Se ha abierto los brazos Y Como Yo por lo menos lo interpreto Como que se estaba quejando Como abrir los brazos así Quejándose De que lo hubiesen dejado solo Mirad, mirad Ah no, no Ha salido de puños Bueno, bueno, bueno El portero Pues gol de Fefo Doblete de Fefo Séptimo gol de la temporada Y ahora sí, hombre Pues No, mirad López Silva López Silva con el corazón en verde Está recuperado bien Parece que Tampoco ha sido para tanto Ojo de ataque a San Fernando Uff Un tiro bastante potente de Omar Pero que se va fuera Vale, vale, vale Ganando 0-2 con ese doblete de Fefo Asistencias de nuestros extremos Una de las druva La otra de López Silva Al que seguramente voy a cambiar Ahora el descanso Pero parece que se ha recuperado Ese golpe Parece que no ha sido para tanto El golpe Vale Bien Vamos a las tácticas Que López Silva está bien Que López Silva Es que ni siquiera dice Ya De De lesión No, no No dice nada Si no me dice nada Yo te voy a dejar en el campo La verdad Estaba mirando un poquito aquí A asdrúbal A ver en qué posiciones Podría ponerlo Porque en esta posición De extremo Es demasiado Una posición demasiado Retrasada para él Pero quizá como Aquí en esta posición Más adelantada A la altura de Tony Segura Sí podría utilizar A asdrúbal Por eso eso ya Significaría cambiar El Me guardo esa opción Para la segunda parte Chicos Estáis haciendo un partidazo Sigamos así Busquemos el tercero Busquemos cerrar El partido Busquemos también Otra puerta cero Que eso nos puede venir muy bien Y cuanta mayor diferencia De coles tengamos Mejor en caso de empate a puntos Cuando acabe La liga Vale Tiempo ya de Ahora sí De ir pensando en cambios Me gustaría Voy a probar esto A asdrúbal aquí Más adelantado Vamos a probar A asdrúbal más adelantado Voy a poner a Javito Como extremo aquí Más atrasado A Javito lo voy a dejar atrás Y a asdrúbal lo vamos a poner De delantero interior Ataque El único ataque Si te pongo aquí Es para que ataques Si todo tema es cerrado ¿Para qué? Todo más junto Para conservar la posición Y armar los ataques No, vamos a dejarlo En una posición centrada Que varía la posición Y que dispare más a menudo Porque tiene un buen disparo A asdrúbal ¿Qué pasa con esto? Pues que hombre Habrá que tener cuidado Por este lado ahora Sin duda A Itami lo vamos a sacar Del campo Juanito Va a tener minutos Otra vez Juanito poco a poco Va teniendo minutos Y aquí en el medio Tony Segura Tony Segura Tony Segura Tony Segura Entre David González Lo adelantamos Es el tercer cambio Y Pitu Que entre por Váez Vale, Luis Castillo Luis Castillo Pues Atento 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 porque Porque van a venir Por aquí Atento porque van a venir Por aquí Voy a ponerlo de Centrocampista Recuperador Atento porque Asdrúbal ahora Asdrúbal ahora Va a liarla un poquito Por aquí Por ese lado Va a jugar poco tiempo Van a ser apenas 20 minutos En esa posición Pero bueno A ver qué tal Qué tal va Tenemos ahí los cuatro cambios No voy a gastar el quinto Por si hay una lesión Y ahora si acaso Pues Le daré Y la música ¿Qué hemos hablado con la música? ¿Se ha ido? Sí No está sonando música Ah, vale Porque se ha parado Se ha parado por la reproducción Esta de YouTube Vale Ya hay música otra vez Si se vuelve Si se para la música Lo que sea Avísadme Avísadme Y la pongo de vuelta Ataca el San Fernando Jorge García Rubal sigue Rubal sigue La Belivia Con el centro de esa Ahí Ojo al segundo palo No se ha enterado de nada Juanito No sé si es el Juanito Creo que sí O sea aquí Que estoy señalando con el cursor Veis el cursor No sé si veis el cursor Bueno, si veis el cursor Sí, sí, sí Creo Ese segundo palo Pues creo que era Juanito Encajamos gol No me gusta encajar gol No me gusta que encajemos gol No me gusta que encajemos gol Vamos a pedir calma al equipo Último minuto es el partido Estamos 1-2 1-2 Y 1-2 Que va a acabar el partido Contra el San Fernando Victoria Victoria La primera parte bien La segunda no tanto En la segunda nos ha costado más Pero bueno La buena primera parte Nos ha servido para llevarnos la victoria Juegas de portero Yo lo poco que jugué Al fútbol En mi vida Fue como portero Por eso mi jugador espectro Línea lo he puesto de portero Sí, sí, es portero espectro Yo actualmente no juego de portero Bueno, ya hace años que no juego Al fútbol Vale, pues 16 puntos a nosotros 16 el Marbella Que también lleva 5 victorias Y un empate Y estamos rindiendo Por encima de lo que yo esperaba Estamos rindiendo Muy por encima De lo que yo esperaba Ryder niega los rumores Sobre el Cádiz B Ah, de manager De manager, vale De manager Eso ya Vale, vale Ryder está retirado Sexto partido Sin perder Pero hemos vuelto a encajar gol Eso me gusta poco Bueno, poco a poco ¿No? Yo siempre juego de pivote De ofensa central Ya tienes, Mateo Miguel Vega Tiene una pinta Muy buena Lo voy a añadir Como objetivo de fichaje No sé qué podrá hacer El director deportivo Para intentar traerlo Pero es un jugador Que tiene buena pinta Lo que pasa es No sé si podría inscribirlo Creo que sí Creo que sí Tiene 19 años Creo que sí Podría inscribirlo Bueno, aquí ¿Cómo sigue esto? En el otro grupo De momento Murcia, Córdoba y Betis Deportivo Son los que están En el top 3 Tiene nuestro Marbella, Algeciras Y nosotros 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 que llevamos Ya 6 partidos Son 9 para acabar La primera vuelta Llevamos 6, tío La imbatibilidad De Piratas Estrechos Sirve para establecer Un nuevo récord Vale Perfecto Y ha habido oferta Por Miguel Vega Miguel Vega Que es centrocampista A ver Un respetado periodista Comentó que habría que coger Un vídeo Compartidos de Fefo Para enseñarlo a los chavales Y decirles Así es como hay que jugar Acaba de firmar Por Piratas Estrechos Llega de Loja Como agente libre Lleva derecho, Fefo ¿Cuánto llevaba sin jugar? Llevaba sin jugar Desde la temporada 17-18 Desde la temporada 17-18 Sin jugar Lo he rescatado Del trabajo que tuviese En este momento Fefo Porque ahora mismo No era futbolista Y Y lo hemos convertido Pues no sé si en el Pichichi Supongo que sí En el Pichichi De nuestro grupo de De segunda B ¿No? Sí, sí Es el Pichichi Junto con Nieto Lleva también 7 goles Del Cádiz B Y en cuanto a Calificación media Es el segundo jugador El segundo mejor jugador El tercero Sabí que hacía Y Fefo es el que Más jugador de partido Lleva con 4 En 6 partidos Es que Asdrubal Será muy bueno Es que Fefo Está haciendo Una temporada tremenda Es que Asdrubal será mejor Que Fefo seguramente Pero Fefo No puede jugar en la banda Asdrubal sí Fefo no puede jugar en la banda Asdrubal sí Y Fefo está dando Un rendimiento Como delantero centro Que es impresionante Miguel Vega Por calidad actual Y por potencial Tenía muy buena pinta Mira Le parece al aficio Un buen Un buen fichaje ¿Puedo inscribirlo? Sí, puedo inscribirlo ¿Necesito inscribirlo? Otra pregunta Pero desperté ¿Dónde está ese jugador? Veo el juvenil Veo el juvenil Necesito inscribirlo Porque por la edad que tiene Igual ni siquiera Necesito inscribirlo Miguel Vega Sí, sí Necesito inscribirlo Pues inscrito queda Le vamos a poner un dorsal A ver Miguel Vega Miguel Vega Te voy a subir al primer equipo Ya veremos ahora Si lo pongo disponible Para el sub-19 Seguramente sí Pero el sub-19 De todas formas No está compitiendo Así que Me preocupa demasiado Estoy buscando el sub-19 Y ya no está aquí Miguel Vega Dorsal Dorsal 21 Vale, pues inscrito Vamos a pedirle a Spectre Junior Que le dé la bienvenida Dale la bienvenida Dale la bienvenida Y aquí me pregunta Por los jugadores Del primer equipo disponibles Miguel Vega Lo vamos a poner disponible Hasta que esté listo Para jugar Vale, y el resto Espérate El partido vuelve a ser Un día antes De enfrentarnos a A nuestro siguiente rival Sí En estas condiciones Como muchos Dejo 45 minutos Tío Como muchos 45 minutos Para que vayan teniendo Algo de ritmo Para que estén jugando algo Deberías hacer un vídeo especial Sobre reaccionar A tus vídeos antiguos Sí, bueno ¿Por qué no? Moreno, piensa en el futuro Y bien que haces Moreno, bien que haces En pensar en el futuro Aunque ese jugador Te lo he recomendado yo Pero Pero hace bien En pensar en el futuro Pero me vuelven A recomendar Que juegue Pitu En lugar de Vaeth Tiene peores números Bueno, si quieren que lo ponga Lo pondré Antonio Ayala Bueno Borralo Borralo de la preselección Este ojealo Pero Popular Este ojealo también Pero Pero regular Regular Te puso un mensaje En el buzón Y es del partido Contra la antequera Ha marcado un gol Eros delgado Otra vez Bueno, no se ha ganado Que marque lo que quiera Pero es que Lo siento mucho No te puedo inscribir El Marbella Ha ganado 5-2 A las palmas Atlético Y se sitúa líder Porque tiene 3 puntos más Que nosotros Con este partido De más que acaba de jugar Otro recordatorio De que el contrato De la defensa central El Mark Torrejón Finaliza en 6 meses Se acaba de firmar Por el de Burne City Y llega del Unión Berlín Como agente libre Mark Torrejón Lo podríamos incluir como A ver, ¿no está incluido Como fichaje A fin de contrato? Vale No sé si lo estaba Ahora sí lo está Intente ficharlo Directo a Deportivo Porque es un Jugador con un Muy buen nivel Vamos ahora Contra el Cádiz B Filial Entrevente de Cádiz Vale, dan las instrucciones Sobre el rival Va a jugar en 4-4-2 O bueno, es la táctica esperada ¡Suscríbete al canal!